Música Destacando su trabajo en la gestión pública y su liderazgo en el ámbito político y social, la prestigiosa revista Forbes incluyó en el listado anual de las mujeres más poderosas de Colombia a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, un reconocimiento que la mandataria recibe con beneplácito y el compromiso para seguir trabajando por el Valle del Cauca. El reconocimiento de la revista Forbes Colombia de incluirme dentro de las 100 mujeres más poderosas de Colombia, además de ser un orgullo por estar al lado de mujeres como Carol G, la científica Diana Trujillo, nuestra talentosa Linda Caicedo y tantas otras mujeres destacadas en campos como la política, las finanzas, la academia, el sector empresarial, el arte, la gastronomía y los medios de comunicación, es también un compromiso para seguir con vocación trabajando como lo he hecho toda mi vida por el bienestar de los vallecaucanos. La revista Forbes destaca un centenar de mujeres que con su trabajo y liderazgo son ejemplo de inspiración para las futuras generaciones. Con trabajo decidido y una visión estratégica, la gobernadora Dilian Francisca Toro se ha posicionado como una de las líderes más influyentes del país.